Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señora ministra. Cada vez que los ciudadanos oyen la palabra liberalización, se ponen a temblar. Y tienen motivos. Recordemos que la liberalización del sector eléctrico nos ha llevado a ser el tercer país de Europa con las tarifas más caras y a una deuda de 25.000 millones. O el de las compañías telefónicas, porque seguimos teniendo uno de los servicios telefónicos más caros de Europa. Un 60% más caro que la media europea, según el informe Eurostat. Y si hablamos directamente del ferrocarril, constatamos que la experiencia británica no fue más satisfactoria. Y la argumentación que le hemos oído, señora ministra, que estas medidas van encaminadas a abaratar costes a ciudadanos y a viajeros, ya sabemos, señora ministra, que no será así. La experiencia con otras liberalizaciones nos demuestra que no solo no han abaratado costes a la ciudadanía, sino que han supuesto aumento del precio de los billetes y, en este caso, supondrán supresión de líneas, empeoramiento de la calidad del servicio, disminución de la seguridad y recortes en el empleo y en las condiciones laborales del personal. Frente a la apuesta francesa y alemana por fortalecer sus ferrocarriles públicos, aquí se inicia, con este decreto, su desmantelamiento. Es el mismo camino que ya iniciaron con la sanidad y con la enseñanza, convertir los servicios públicos en un negocio privado. Finalmente, no puedo acabar sin hacer referencia a las infraestructuras de los ciudadanos valencianos. En primer lugar, reiterar nuestra oposición a la desaparición de líneas con más de 100 años de existencia que vertebran nuestro país, como la línea Xati-Balcoy, que pretenden sustituir por una línea de autobuses. Desde Compromís continuamos reivindicando las líneas Xati-Balcoy-Alacant, Gandía-Olivadenia o Castelló-Vinerós, como ejemplo de líneas que no tenemos y que son necesarias y rentables, económicamente y socialmente. Y, en última instancia, aprovechar su presencia aquí, señora ministra, para hacerle las siguientes preguntas. ¿Cuándo piensa terminar las obras del AVE a Alicante, que ya están a menos de un kilómetro de la ciudad y que llevan meses paradas? En ese sentido, coincidimos con la Fundación ProAVE cuando nos dicen que los retrasos sistemáticos e injustificados en la conexión de la alta velocidad con Alicante constituyen un acto de manifiesta irracionalidad económica y falta de visión de futuro. Por último, ¿cuándo piensa ejecutar el tercer carril de mercancías por el Mediterráneo? ¿Cuándo piensa ejecutar el corredor mediterráneo de una vez? ¿Por qué, sabiendo que Bruselas lo considera prioritario, por qué sabiendo que en el arco mediterráneo español se genera el 40% del PIB, el 55% de la producción industrial, etcétera, etcétera, y sus puertos gestionan el 60% del tráfico de mercancías y el 75% del de contenedores, ¿por qué el empeño del Ministerio de Fomento de impulsar otras líneas de alta velocidad de mucho menor impacto económico? ¿Por qué, señora ministra? Díganoslo, señora Pastor. Muchas gracias, señor presidente.